Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy rezamos por los que han muerto asesinados. Ahora, hay dos tipos de personas asesinadas. Primero son las personas inocentes, es decir, que puede ser que en medio de una pelea de narcotráficos una persona inocente está caminando y recibe un tiro al corazón y se muere de repente, sin preparación. Pero también hay soldados, por ejemplo, o policía que mueren asesinados porque es parte de su trabajo o personas asesinadas porque están parte del narcotráfico y es parte de su vida. Y claro que en cada uno de esos grupos hay una manera diferente para rezar por ellos. ¿Por qué? Porque por uno son inocentes, pero probablemente no totalmente preparados y por esto debemos siempre vivir preparados para la muerte y no esperar, por ejemplo, a confesar nuestros pecados al otro día porque nunca sabemos si va a llegar el otro día. Rezamos por los soldados, por la policía que se ponen en medio del peligro que es parte de su valor, parte de su virtud, de su sacrificio de sí. Pero también sabemos que son humanos y probablemente no habían esperado morir en ese día. Y cuanto más debemos rezar por los que han muerto asesinados, que estaban involucrados en narcotráfico o en cosas sucias, es decir, que tenían mucho pecado en su alma y probablemente no estaban preparados para nada para morir. Entonces, por todas estas personas rezamos nuestro Padre Nuestro, Dios, Ave María y Gloria, para que puedan entrar al cielo y disfrutar la comunión de los santos. Por la intercesión en María, la estrella del mar, que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.